En los últimos años, la institución educativa parroquial Sagrado Corazón de Jesús viene sobresaliendo en el aspecto académico gracias al esfuerzo que han puesto los maestros y su plana directiva, que se han visto reflejados en los resultados de la evaluación censal 2018 que han colocado en los primeros lugares a nivel regional. Por el día de luego, ya que el día de hoy, el segundo trimestre, todavía va a acabar en su ambiente. Y el día de luego es la segunda semana, finales en octubre. Y nos vamos a preparar. El día de hoy es el final. Nos vamos a preparar la página 74, página 74. Aparece la información de modificación. Aparece una tabla de esquema donde cada letra va a ser representada informalmente. La directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, Susana Córdoba Ávila, arribó a nuestra ciudad con la finalidad de expresar su felicitación a la comunidad educativa del Colegio Parroquial por el avance significativo en varias materias académicas que servirán de modelo para el resto de instituciones educativas de Ancash. Es para mí una enorme alegría, después de muchos años, estar en esta noble y hermosa ciudad de Guadalaj con un hermoso mar. Vengo de presentación de la señora Ministra de Educación, Flor Pablo Pelina, para trasladarles a cada uno y a cada una de ustedes una gran felicitación. De acuerdo a los resultados de la evaluación Censal 2018, a nivel promedio de instituciones educativas públicas que se han realizado en la región, porque se han destacado con honor en estas últimas evaluaciones que se han realizado en la región y porque se han destacado seguramente, no por casualidad, sino como producto de su esfuerzo, de su empeño y el trabajo de cada día en esta fase. De acuerdo a los resultados de la evaluación Censal 2018, a nivel promedio de instituciones educativas públicas y privadas, en el cuarto grado de educación primaria, el Colegio Parroquial Sarado Corazón de Jesús ocupó el primer lugar a nivel de Ancash y segundo en el área de matemática. Quiero, en verdad, hacer mención a la satisfacción de tener una tarde para compartir la buena nueva que nos hicieron llevar hace unos días sobre los resultados de la evaluación Censal Censal 2018, desarrollados el año 2018, en cuyos resultados nuestros estudiantes del cuarto grado de educación primaria y nuestros estudiantes del segundo grado de educación secundaria han sido vencedores al primer lugar en nuestra ciudad de Boaz. En el nivel secundario, primer lugar en lectura, segundo lugar en matemática, primer lugar en historia, geografía y economía, y finalmente primer lugar en ciencia y tecnología. Para nosotros como institución es muy gratificante en anunciar que en el nivel promedio a nivel de instituciones públicas y privadas, hemos logrado ocupar en el cuarto grado de educación primaria el primer lugar, en matemática el segundo lugar, en educación secundaria hemos logrado ocupar en lectura el primer lugar, en matemática segundo lugar, en historia, geografía de economía primer lugar y en ciencia y tecnología el primer lugar. Entonces, estos resultados nos comprometen como institución educativa, en primer lugar, a felicitar a nuestros docentes quienes han hecho posible que nuestros estudiantes tengan estos logros. Como se sabe, la evaluación Censal de Estudiantes es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!